rápidamente que tiene la gente de UNICOP para hoy, dedicado a nuestro querido compañero Mario Abel que siempre está pensando qué va a cocinar hoy, bueno hoy le vas a decir que vaya a UNICOP, un periodista avesado, un tipo económicamente importante merece ser cliente de UNICOP, por eso hoy tiene la casa central guiso a 5.600, chorizo a la pomarola 4.900, pollo con salsa 4.800, arrollado de carne 5.800, oso buco braseado 5.100, sándwich de milanesa 7.300, sándwich de lomo 7.900, chorizo de cerdo, costillada de UNICOP, bondiola de cerdo vacío, colita de cuadril y milanesa napolitana, también la puedes encontrar hoy en la casa central de UNICOP. También para esta jornada, en lo que tiene que ver con la sucursal del barrio Bicentenario, allí hay guiso también a 5.600, canelones a 5.800, mondongo en la española 6.300, oso buco braseado a 5.100 y pollo de la pastora 5.600 y tienen chorizo de cerdo vacío y filet de merluza. Hoy viernes 10% de descuento en vinos, esto le va a interesar a mi compañero Mario Abel también, porque él es de paladar negro, así que seguramente estas cuestiones sabe de qué se trata. Nosotros simplemente te decimos como lo decimos cada mañana, para qué va a cocinar hoy, anda UNICOP. Gracias.